Luz a los poetas Pa' que no anden malgastando letras Hola, soy Gabriela Carrillo, manager de Eugenia. He trabajado con ella por poco más de 11 años, así que en ese tiempo hemos vivido muchas anécdotas, muchas aventuras, pero sobre todo hay una que me gusta mucho y que me gustaría contarles. Fue un 23 de febrero del 2013, fue en el Palacio de Bellas Artes. Y pues fue un concierto muy esperado, se planeó con mucho tiempo de anticipación, con mucha emoción. Y bueno, pues ese día, antes de iniciar el concierto, a punto de estaba Eugenia tras Bambalinas, esperando el inicio, esperando la entrada, los músicos iniciarían tocando una canción de Marcial Alejandro que se llama Luz. Y mientras esa intro estaba, Eugenia iba a ir entrando al escenario poco a poco. Pues pasó, los músicos iniciaron y Eugenia fue entrando poco a poco al escenario. La sorpresa fue que el público aplaudió y aplaudió de tal manera que poco a poco se fueron poniendo de pie. Aquella energía en ese momento es indescriptible. Muchos de los que estábamos ahí nos emocionamos, el bellómetro empezó a hacer lo suyo. Eugenia tuvo que esperar dos vueltas de la canción para iniciar a cantar. Y esas emociones que se viven en cada concierto, en cada evento, son muchas, son muy diversas. Y la verdad que es un privilegio vivirlas junto a Eugenia, junto a los músicos, junto a los técnicos y junto al público. Ha sido una grata experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!